Chapira ¿Cuál es la pluma? Cierre ¿Cuál es la pluma? 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 ¿Cuál es el pluma? Aquí encima, ¿eh? ¡Ataque cargado! ¡Todo! 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 ¡Que se cura! Si se está encima de él también puede hacer lo que yo se va ¿Ya ha afilado? Se va Hemos ganado, hemos ganado equipo, hemos ganado Tomate el antídoto De puta Mira a mi cabrón Me ha jodido una pata crees Oh cabrón Vale, te ha jodido eh Maestro William, he venido a despedirme de ti Oh lo sé, lo sé Y ahora Pero no vas a hacerme caso Vale, se lo sabes mayor Vuelvo a donde estoy yo Hombre, la sangre nos deshace No hemos abierto los ojos Teme la vieja sangre Uy, teme la vieja sangre Ah, casi lo sigo, para, está huyendo Es la última vez que voy a llegar Por Dios, se teme la Lorenz No, no es tan bueno Lo, 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 lo... No, no... Es la misma Es la misma No, no es tan bien Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Lo, lo, lo... Gracias.